Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Coronas de la Belleza, les saluda su tiempo, sentido y reina universal eterna, Coquita Fons. Y como ya vieron, aquí tengo a dos de mis grandes sobrinos, amigos, todos cómplices en estar creando contenidos en las plataformas sociales respecto a los certámenes de belleza. Y tengo aquí a John Alicea, bienvenido John. Saludos Coquita, gracias por tenerme aquí nuevamente, ya hacía falta. Y los del Valdez, que así como lo ves, aquí está, The Mr. Omice, el historiador de la belleza. Hola Coquita, hola chicos, amantes John y amantes de los certámenes de belleza en general. Muchísimas gracias Coquita por invitarme, sabes que me encanta este espacio y es un gusto haber regresado después de tanto tiempo, creo que casi tres o cuatro meses. Es un gustazo volver a estar aquí, poder conversar contigo y con todos en general. Pues muchas gracias, que me meto a una enciclopedia y que me lo encuentro, que me lo traigo inmediatamente aquí para hablar de temas de actualidad con reinas que ahorita están disputándose sus coronas nacionales. Y vamos a empezar con las chicas que por bellas, sin ningún otro motivo ni razón, las más bellas, que si no tienen oratoria, que si no tienen dominio de otro idioma más que el español, que si no tienen proyecto social, que si bla bla bla, cua cua cua, aquí no cuenta. En este top vamos a hablar de las cinco peruanas que nos parecen las más divinas, las barbies, las muñecas, las preciosas, las bellas y porque si nos encantan de estos países. Pero empezamos, como les digo, con Perú. Jessica Newton tiene como, pues creo que una tarea difícil porque hay chicas muy competitivas, unas de la nueva ola y otras que ya vienen insistiendo en varias plataformas y en esta misma de varias ocasiones. De hecho, vamos a ver qué opinan, Leos Bell, qué opina John de sus cinco favoritas por la corona universal peruana. Empecemos, John. ¿Cuál es una de tus favoritas? Porque no va a ser en orden de quién se va a coronar. Vamos a agarrar mis cinco favoritas, mis cinco favoritas y también las de Cuquita. Las tuyas, ¿cuáles son? Vámonos una por una. Yanela Rasuri es una de mis favoritas dentro del Miss Perú. Debo aclarar incluso que a mí todas las que me gustan son designadas a excepto una, pero todas las demás son designadas. Yanela tiene una hija, así que me parece también que va por esa línea que ahora estamos viendo bastante común ya en la selección o en la participación de los nacionales respecto a las chicas. ¿Quieres que siga con la cuatro o va a hablar cinco? Ahora que nos diga una, te voy a comentar, de esa chica yo por poquito la metía en mi top cinco, pero hay alguito que me queda de ver. Una cosa es lo que vi de pronto en fotografías y en videos, pero subieron un video hace unos días previo a la entrevista en inglés con el jurado. Y ya me puse a verla y sobresalieron otras que no tenía de origen en mi top cinco. Entonces dije, una cosa es la foto y videitos muy producidos y otra cuando las ves en la cotidianeidad, que aunque estaban montadas en Miss, ya las vi hablando, ya las vi en todos sus ángulos, en tomas no muy favorecedoras. Y la que aguante un live con cámaras de movimiento es que es bella. Entonces a ella no me alcanzó meterla, pero es muy linda y creo que es de las que va a destacar. ¿Cuál sería uno de tus ramilletes de las cinco, mi querido Leo? Bueno, yo una chica que coloqué acá se llama Darlis Varderrama. No sé si alguno de ustedes la tienen. Varderrama. Yo creo que yo la coloqué a ella por una de las cosas que la coloqué porque me transmite mucho. A la Miss Perú del año 2005. Creo que tiene su mismo estilo y prototipo de belleza, una belleza muy peruana. Y eso yo siempre lo admiro mucho. Un país que se atrevan a seleccionar a chicas que representen la belleza autóctona. Sí, sus rasgos, sus facciones, su pasarela. Todo me recuerda a la Miss Perú del 2005 y espero que llegue muy lejos este año en Miss Perú. Aquí vamos a estar viendo imágenes, ya sea fotografía o video, de las chicas para que las ubiquen perfectamente. Todo esto es constructivo y es un porqué sí. Bellas y nada más. Bueno, la primera que voy a colocar antes de que me la ganen porque me encanta y de inicio no la tenía en la mirada, pero me gustó muchísimo, es Nathalie Terrones. Me encanta esta chica. Hagan de cuenta que si ustedes juntan dos fotografías, una de Dayana Torres y otra de Dayana Mendoza, sale Nathalie Terrones. Tema es idéntica. Digo, ay, ¿cómo se parece a Dayana Torres? A Dayana Torres. ¿Cómo se parece a la puertorriqueña? ¡Qué bárbara! Ay, pero también se parece mucho a Dayana Mendoza, la Miss Universo 2008 de Venezuela. Pues ahí está. Tenemos un dos en uno con esta excelente chica que creo que es policía. Creo que es policía. Así que arréstame, por favor, arréstame. Creo que es bombero. Yo la tengo también. Yo la tengo también. La iba a dejar de última, pero bueno, ya Guquita la mencionó. Sí, si es bombero, es algo que siento por dentro por ella y no es un actor étnico. Quiero decirles yo que yo no tengo ninguna de las que ustedes han mencionado. No tienes a Nathalie tampoco. A mí Nathalie se me parece de las candidatas más guapas. La tengo número 6, pero estamos hablando de un top 5, así que no la tengo. La tengo número 6, pero estamos hablando de un top 5, así que no la tengo. Bueno, qué bueno que haya diversidad. Bueno, belleza me parece súper guapa. A ver, en algunas tenemos que coincidir. ¿Cuál es la siguiente, John? Pues para que todos coincidamos, vámonos con Camila Scrivens, que yo entiendo que esa la va a tener absolutamente todos y vamos a ser repetitivos con ella. Ella fue al Miss Grand International. Ella es una candidata que domina el inglés, que vive en Estados Unidos, que creo que ha tenido momentos muy cerca de estar cerca ya de, valga la redundancia, de ganar la corona. Y vuelve por la revancha. Hay gente que está molesta por esto. Yo, a mí pensar, gane o no. Yo, por mi sueño, no me detengo nunca. Me parece correcto. Así que, el que le moleste, al que le pique, que se rasque. Que se rasque. Pero esa es la que tengo también dentro de mi top 5. ¿Tú la tienes, Leo? Sí, yo la tengo. Yo la había colocado a ella de segunda. Porque estábamos hablando de belleza, no de preparación. O sea, si fuera por preparación, se le hubiera colocado a ella de número 1. Pero se me hace que Natalia, o sea, Natalie, se me hace mucho más guapa físicamente que Camila. Pero sí estamos conscientes de que Camila es el paquete completo. Y que puede ser que gane este año el Miss Perú. De tantas veces intentarlo. Esperemos que Jessica Newton no la deje este año sin corona. No sé cuántos años tiene ella. No sé si ella podrá tener más intentos. Es el último. Es el último año. Wow. Sí. Así es. Pero bueno. Cuquita también la tiene. Cuquita también la tiene en su top. El único pero que le veo, porque es bellisísima, es que es un poco femme fatal. Entonces, ¿verdad? Fuera de ahí, ya veremos. Pero creo que es lo suficientemente inteligente y tiene la trayectoria. Porque la belleza que posee la va a hacer resaltar tanto así, que en este top de belleza. Porque sí, o belleza y nada más, la tenemos los tres. Así es de que, bueno. John, ¿cuál es tu tercera opción por Perú? Tiene 24 años, by the way. Ah, ¿24 años Camila? Jovencita, tiene más oportunidades. Ah, le quedan cuatro años todavía. Hay que ver si no le ponen un límite en el Miss Perú, pero bueno. A lo mejor el año que entra, se va al Miss Grand. Porque ella fue al Supra, ¿verdad? No ha ido al Grand. No ha ido al... No, ella fue al Grand. Iba para el Supra, pero ella... Ah, pues si ella en el Grand no la hizo tanto. Bueno, ya veremos. Sí, bueno, estuvo en el top ten, estuvo cerca. Pero bueno, yo creo que ahora voy a tener su momento. Esta hay. Otra que tengo y... Voy a decir esta porque creo que a lo mejor no la van a tener todos. Ella es Stephanie Carguaz. Ella es Miss Callao. Es la única que no tengo que es designada de esas que... Yo la tenía y la borré. La tenía y la caché. Pues mira, pues definitivamente te llama la atención de alguna forma u otra. Es una candidata altísima, cabellera, láctea, bella, preciosa. A mí me encantó. Y también le doy el plus de que no es de las designadas. Es de las que fue al casting de una forma más auténtica, por decirlo así, u orgánica. Así que le doy ese punto a favor a ella. Incluso en mi top yo la tengo en el puesto número 4. Así que veremos a ver si ella clasifica. Sí, sí tiene con que y es una chica muy preparada. Me gusta, me gusta bastante. ¿Cuál es tu tercera opción, Leo? Yo tengo una chica que no sé si ustedes la tienen, pero yo la coloqué más por el porte o por la cara de modelo que tiene, de top model. Y se llama Janela Rasuri. Esa fue la primera que tú mencionaste. Esa fue la primera que yo mencioné. ¿Ah, la primera? Sí, porque yo soy muy malo para los nombres. Por eso creo que sí fue la primera que tú mencionaste. Bueno, esa es otra chica que tengo y que bueno, que ya John la tiene y sí me parece demasiado guapa. Esa es la que es mamá. Sí me parece muy guapa y creo que sus facciones son muy de modelo. Tiene un rostro, aquí yo la tengo, porque no se ve bien, pero tiene un rostro. ¿Cómo dices que se llama? Janela con G. Janela Rasuri. Ella es retadora, es modelo, deportista y mamá. Tiene 26 años. Yo la había palomeado, pero ya en este top 5 no la dejé. Pero muy buena opción. Pues la tenemos los dos. Se quedó frizado. Se quedó frizado. Vamos a ver si ahorita allá en Miami se le compone en la zona en la que está la señal. Vamos a ver. Bueno, la tengo casi Kuki porque él mencionó de nuevo a Janela, que no lo recordaba a él. Yo tengo otra chica que me gusta mucho, que se llama Nati Quijano. Me gusta mucho Nati Quijano. Es una chica que en fotografías se salió, pero ahorita regresa. Es una chica que en fotografías me parecía como un tanto sencilla, simplona, como que no me proyectaba tanto. Sí modelo, pero no la veía como Miss. Ella tiene una nariz grande. Ella tiene una nariz que de perfil no se ve que no está operada. Pero con todo y esto le aporta a esa mirada tan linda que tiene una rigiedad importante. No tenemos que estar siempre pensando en narices de duende, así muy respingaditas. Pero sin embargo, es una chica que tiene muchas cualidades, que apenas tiene 20 años. Me sorprendió mucho eso. Y ella dijo, si en esta ocasión no es mi año de corona universal, yo insistiré. Tengo todavía 8 años para hacerlo. Entonces, si no gané esta vez. No sé si has notado que ella tiene un parecido muy grande con Catriona. Tienes que verlo. No me parece. ¿Sí? Tú dices Nati Quijano. Yo digo Nati Quijano, sí. Sí. Tienes que verlo. La gente lo comenta muchísimo, que se parece mucho a Catriona. Quizás cuando te lo diga, de ahora en adelante lo vas a ver. Y tú vas a ver si tiene un parecido. A mí me parece que si ella no gana ahora, que vuelva cuando quiera. Porque es una candidata que debe representar a Perú. Me parece una chica preciosa. Estoy seguro que León Ben la debe tener también. Ya se conectó, ¿no? Ya está aquí. Pero creo que otra vez está congelado. Creo que otra vez está congelado. Yo creo que no tiene la cámara puesta. Yo lo saludaba y lo saludaba. Y decía, ay, no me conteste el saludo. Pues es que está friciado. A ver, tenemos que irnos rapidito por los tiempos de todos para hacer este video. A ver, ¿cuál es tu cuarta opción, mi querido John? Bueno, ya dije a Camila, tú dijiste a Nati Quijano que yo la tengo al 100%. Es mi primera finalista de esto. Yo dije a Miss Callao, dije a Gianella Ruiz. Así que la única que me queda es Sujain Cipriani. Me parece una candidata muy, muy fuerte. Creo que a Miss O le gusta muchísimo. Esta candidata es muy sonada. Está en mi top five desde que comenzó la temporada. Y creo... ¿Qué es? Yo me voy a adelantar un poco, pero yo veo a Camila, a Nati y a Sujain matándose por esa corona. Está entre esas tres candidatas para mí. Así que ella cierra el ciclo de cinco peruanas favoritas por ahora, Sujita. Contigo. A mí me gusta también muchísimo una chica que se llama Natali López. Me parece que es una chica muy linda, muy guapa, con muchas características. Y se me hace sobre todo el bella. Belleza. Aquí fue calificar la belleza. Entonces ella para mí es la cuarta opción. Y vamos a poner al tanto a Leo. Leo, en el tiempo que saliste por cuestiones de problemitas con internet, de conexión. Nosotros estuvimos mencionando, yo a Nati Quijano y ahora a Natali López como la cuarta de mis favoritas por belleza en el Miss Universe Perú 2021. Perdón, una y Sujain Cipriani. Esas tres fueron las que mencionamos. Nati Quijano, Sujain Cipriani y Nathalie ¿qué tú dijiste? Nathalie López. No, es que hay dos Nathalie, Nathalie Cipriani, que ya la mencionamos y ahora Nathalie López, es otra de las chicas que a mí me pareció muy guapa. ¿Cuáles son dos de las cinco que tienes que no comentaste, Leo? Bueno, yo tengo acá, ya yo había comentado a Yanela, había comentado de Darlis, de Nathalie, que la coincidimos. Había hablado de Camila y una chica que creo que yo tengo y que ustedes no tienen, que se llama Alexandra Balarreso. ¿No la tienes o la tienen? No, yo no la tengo. Recuerda que ella dice varios tops y dice tops, tengas que tú me la mencionas, sí la tengo, no dentro del top five, pero sí está dentro de mi clasificación. ¿En qué posición tú la colocaste? Yo estoy casi seguro que la tengo número ocho. A mí se me parece una belleza bastante diferente, aunque a veces luce un poquito señorial. Creo que tiene que tener un poco cuidado con el estilismo que le hacen, porque sí puede llegar a lucir señorial. Pero sí es una candidata que me gusta bastante, es una de las que en belleza física, creo que ella tiene esta parte de acá del rostro, bellísimo, precioso. Y si se prepara bien, quizás no tanto para Corona, pero sí puede destacar en la competencia. Ella es retadora, modelo, influencer y es de origen canadiense. Así es de que, de que bueno, y me quedaría, me queda una, una que es. Era el número siete que la tenía, la buquera. La buquera, la buquera, la buquera, siete. Yo la tengo más arriba, no, no me encanta, pero bueno, cada quien, en gusto se rompe en géneros. Y la última que mencionas, que mencionas tú, John, ¿cuál es? Él ya creo que las mencionas cinco. Ah, todas, yo tenía cuatro mías, bueno, entonces ya mencionaste esa. ¿Cuál sería tu última opción, Leo? Ya, yo mencioné las cinco porque tengo. ¿Ya están? Sí. Y yo también, yo creo que, Cuquita, tú mencionaste las cinco tuyas también. Me falta una, me falta una. Ah, pues, Evelin Sotomayor. Evelin Sotomayor me gusta mucho también. Y entonces, así es que tengo a mis cinco. Tengo a Nathalie Terrones, tengo a Camila Scrivens, tengo a Nati Quijano, a Nathalie López y a Evelin Sotomayor. Son mis cinco favoritas por belleza, nada más por belleza, para el Miss Universe Perú, que está por realizarse ya el próximo 18 de mayo. Así que estaremos muy pendientes. Es jueves, hay que estar muy pendientes de este certamen y ya sea que se haga una transmisión en vivo o que haya una reacción al día siguiente de esa final, que va a estar cardíaca porque hay mucha tela de dónde cortar. ¿Qué opinan ustedes ya para cerrar este video? Bueno, yo tengo que decir que Perú le ha ido muy bien este año. Ya comenzaron con dos reinas en certámenes que no son Grand Slam, pero que sí son internacionales, que tienen relevancia y que ahora con esto de las redes sociales, realmente todos vienen a ser internacionales porque todos los vemos, los sentamos, los comentamos, exponemos y también las chicas se lo merecen. Así que Perú va muy bien, Perú. Puede ser que este año también clasifiquen en el Miss Universe, todo va a depender de la preparación, pero tienen un gran cuadro, no solamente en el Miss Universe, sino en el Miss Grand, pero ya eso será tema de otro video. Así es, nos despedimos de este. Vamos a empezar otro que ya van a ver ustedes subido en el canal de Coronas de la Belleza, que vamos a grabar ya. No nos despedimos. Váyanse al siguiente video. ¡Gracias!